En 1983, un halo de dulzura y esperanza envolvía al pintoresco pueblo de Montegridolfo, situado entre verdes colinas y campos de olivos, donde la joven Sara pasaba sus días junto a su querida familia. A la tierna edad de cinco años, cuando la vida debería ser una oda a la alegría, el camino de Sara dio un giro inesperado y abrumador. Le diagnosticaron una grave enfermedad, noticia que sacudió la tranquilidad de su familia y de toda la comunidad. A pesar de la incertidumbre que los acechaba, la luz que brillaba en los ojos de Sara y su dulzura parecieron intensificarse. Si estás interesado en la historia, no olvides darle me gusta al video. Desde temprana edad, Sara desarrolló un profundo afecto por Nuestra Señora. Imágenes de la Virgen María adornaban su habitación desde pequeña y pasaba horas mirándolas con ojos llenos de asombro. Este vínculo se hizo más fuerte con el tiempo, creciendo con ella como un árbol antiguo con raíces profundas. Sorprendentemente, este vínculo divino incluso superó el vínculo con su madre, un hecho que podría parecer extraño, pero que fue testimonio de la profundidad de su devoción. Cada oración dirigida a Nuestra Señora parecía fortalecer aún más su corazón, creando una conexión tan pura que la sostuvo en los días más oscuros de su enfermedad. Durante las largas y solitarias noches en el hospital, Sara encontró consuelo al creer que Nuestra Señora estaba allí con ella, velando por su sueño. Habló del paraíso como si ya hubiera probado su belleza, transmitiendo con delicadas palabras las sensaciones de serenidad y armonía que imaginaba. Las paredes de su habitación de hospital se llenaron de relatos de lugares celestiales, pintados con pinceladas de luz dorada y acariciados por la brisa angelical. Visiones de ángeles danzantes y prados en flor poblaban sus sueños, tan reales que la hacían suspirar de alegría incluso en los momentos más difíciles. A pesar de los desafíos que planteaba su frágil salud, los padres de Sara, guiados por un amor inquebrantable y una esperanza ferviente, decidieron emprender una peregrinación inolvidable a Mejugorje. Este lugar, envuelto en un aura de misterio y espiritualidad, era famoso por ser una fuente de esperanza y curación, un puente entre lo terrenal y lo divino, donde se decía que apareció la propia Virgen. Con el corazón lleno de fe y el alma llena de gratitud, Sara tomó su rosario, que se había convertido en un símbolo tangible de su conexión con lo sagrado, mientras se embarcaba en ese viaje de profundo significado. Los días pasados en Mejugorje se convirtieron en un tiempo suspendido, un periodo de intensa oración y profunda reflexión. ¿Cada paso a través de esos lugares sagrados parecía ser un paso más hacia el corazón de Dios? Esta experiencia, tan conmovedora como encantadora, fortaleció su deseo de vivir plenamente su devoción y de compartirla con el mundo entero, como una lámpara que ilumina los lugares oscuros. Uno de los momentos más conmovedores y conmovedores de su extraordinaria historia ocurrió cuando, a pesar de las adversidades de su avanzada enfermedad, Sara sintió brillar el deseo irreprimible de recibir la sagrada comunión. La noticia se difundió rápidamente por el hospital, llegando incluso a oídos del sacerdote, un hombre amable y compasivo, que quedó profundamente conmovido por la determinación y la fe inquebrantable de esta joven alma. Con el corazón lleno de emoción, el sacerdote decidió organizar una ceremonia especial en la pequeña capilla del hospital. Incluso el personal médico, otros pacientes y sus familiares se unieron en una sólida cadena de oración y apoyo. Cuando finalmente llegó el momento, la pequeña Sara, con los ojos brillantes de gozo espiritual, se quedó allí, rodeada de quienes la habían amado y cuidado. Con su esbelta mano agarrando su rosario y su corazón rebosante de gratitud, Sara recibió el cuerpo de Cristo de las manos temblorosas pero amorosas del sacerdote. En ese instante solemne, el tiempo pareció ralentizarse y todo el salón se llenó de una quietud sagrada. Un sentimiento de profunda paz la envolvió mientras una sensación de unidad con lo eterno se deslizaba suavemente dentro de ella, como si el velo entre lo terrenal y lo divino se hubiera desdibujado sutilmente. Ese momento de intimidad espiritual quedó grabado en el corazón de todos los que asistieron a esa ceremonia, un recuerdo imborrable de la fuerza y la fe de Sara, que a través de su devoción había tocado las fibras más profundas del alma humana. Luchar contra la enfermedad fue un camino tortugoso para Sara, pero su fe permaneció inquebrantable. A pesar de las pruebas que su cuerpo tuvo que soportar, la llama de su devoción ardía cada vez más. Los días de dolor parecían interminables y las noches de sufrimiento a menudo la envolvían en un fuerte abrazo, pero ni siquiera estas pruebas lograron nublar su confianza en la Virgen y en el paraíso que tanto amaba escribir. De hecho, en medio de esa oscuridad, su sola presencia se convirtió en un faro de consuelo para otros pacientes que compartían la misma batalla. Su coraje y amabilidad iluminaron el hospital como estrellas brillantes en una noche sin luna, inspirando a todos los que tuvieron la suerte de conocerla. Sus sonrisas, incluso cuando el cansancio era abrumador, eran una señal tangible de la profunda conexión que había establecido con lo divino. Y finalmente, el momento que todos sabían que podía llegar, pero que habían esperado fervientemente poder posponerlo una y otra vez. En un frío día de invierno, cuando la naturaleza misma parecía contener la respiración, su espíritu se desprendió suavemente de su cuerpo exhausto. Con el rosario entre sus delgados dedos, Sara yacía en la tranquilidad de su habitación del hospital, bañada por una luz matizada por la nieve que caía fuera de la ventana. Las enfermeras, que habían compartido con ella el peso de su lucha y la belleza de su fe, informaron al unísono que vieron un aura de luz a su alrededor. Casi parecía como si las puertas del cielo se hubieran abierto solas, listas para recibirla con los brazos abiertos. En ese momento solemne, la atmósfera misma pareció vibrar con una presencia divina, como si el límite entre los mundos terrenal y celestial se hubiera desdibujado en un abrazo inefable. Su espíritu, ya libre del peso de la enfermedad, se elevó hacia el cielo como una mariposa, rodeado de ángeles luminosos que cantaban melodías de bienvenida. La Virgen, envuelta en una luz dorada, extendió sus brazos hacia ella, como una madre amorosa que finalmente abraza de nuevo a su amada hija. En ese momento, la línea entre lo terrenal y lo divino se estaba desdibujando y el cielo parecía acercarse a la tierra. Su conexión con la espiritualidad y su devoción a Nuestra Señora habían hecho de Sara una luz radiante, un testimonio vivo del poder de la fe, que supera incluso las sombras más oscuras de la vida. La noticia de su pasión por la fe y su profundo amor por Nuestra Señora se extendió como la pólvora, cruzando fronteras geográficas y culturales, inspirando a personas de todo el mundo a buscar consuelo en el calor de su fe y a encontrar la fuerza interior para enfrentar los desafíos aparentemente insuperables de la vida. Desafíos. Su breve presencia en la tierra había dejado una huella eterna, una melodía de esperanza y amor que seguía resonando en los corazones de aquellos que tenían la suerte de cruzarse en su camino. Aún hoy, la historia de Sara brilla como una estrella en el firmamento de la devoción, un recuerdo imborrable de una niña que, a pesar de las adversidades, había encontrado el camino al cielo gracias a su fe y a su profundo amor a la Virgen. Su luminosa presencia continúa inspirando a quienes se enfrentan tiempos de duda y oscuridad, recordándoles que incluso en las situaciones más difíciles, la fe puede brillar como un faro interior, guiándonos por caminos de esperanza y fortaleza interior. La devoción de Sara ha creado un vínculo eterno entre lo terrenal y lo divino, un puente que conecta el corazón humano con las dimensiones espirituales, y su espíritu perseverante continúa resonando en los santuarios y las oraciones de aquellos que tienen el privilegio de escuchar su historia. A través de la profunda devoción y el amor inconmensurable de Sara por Nuestra Señora, aprendemos que la fe puede transformar la adversidad en luz radiante. Su historia nos enseña que incluso en la oscuridad más profunda de la vida, la llama de la esperanza puede brillar intensamente. Como un faro interior, la fe nos guía por caminos difíciles, iluminando el camino con la fuerza necesaria para superar los desafíos. La devoción sincera puede crear un vínculo eterno entre nuestro mundo y lo divino, conectándonos con una fuente de consuelo e inspiración que nos guía a través de las tormentas de la vida. La historia de Sara nos recuerda que incluso en tiempos difíciles podemos encontrar la fuerza para enfrentar la adversidad, abrazando la fe y cultivando un amor profundo por los demás. Digamos juntos una oración para conmemorar la memoria de Sara y su espléndido ejemplo de devoción. Dios nuestro, Creador de los cielos y de la tierra, hoy nos reunimos en oración para celebrar la vida y la memoria de Sara, luz radiante que ha iluminado nuestros corazones, gracias a su fe inconmensurable y su profundo amor. Allá por 1983, le diste a la comunidad de Montegridolfo un alma amable y esperanzada, una niña cuya presencia dejó una huella eterna en el corazón de quienes tuvieron la suerte de conocerla. Sara, con su brillante sonrisa y sus ojos asombrados, nos mostró el poder de la fe incondicional. Incluso cuando su joven vida se vio afectada por la enfermedad, su devoción a Nuestra Señora y su amor nunca flaquearon. Trajo consigo una luz interior que brillaba más en la oscuridad, un faro de esperanza que inspiraba a todos los que la conocían. Podemos imaginarla, sostenida en tus amorosos brazos, como la hija que finalmente regresa a casa, donde ya no hay dolor ni sufrimiento, sino sólo paz y alegría eternas. Señor, hoy oramos para que tu luz siga brillando a través del recuerdo de Sara. Que su historia nos recuerde que incluso en las situaciones más difíciles, la fe puede ser un faro interior que nos guía a través de las tormentas de la vida. Que su amor por Nuestra Señora nos enseñe que la devoción sincera puede construir puentes entre lo terrenal y lo divino y que nuestra conexión contigo puede iluminar incluso las noches más oscuras. Te pedimos, Dios nuestro, que nos conceda la fuerza para afrontar los desafíos de la vida con la misma confianza y devoción que ha demostrado Sara. Que su espíritu perseverante nos inspire a encontrar belleza en el sufrimiento y consuelo en el calor de nuestra fe. ¿Podemos caminar por el mundo llevando el recuerdo de Sara con nosotros como una estrella que guía nuestros pasos por caminos de esperanza y amor? Acoge a Sara en tu reino, oh Dios, y concédele la paz eterna que merece. Que siga brillando como una constelación de luz en el firmamento de tu infinito amor. Y a nosotros, que permanecemos aquí en la tierra, concédenos la gracia de cultivar la fe y la devoción como ella lo hizo para que podamos ser testigos de tu presencia amorosa en todos los aspectos de nuestra vida. Te encomendamos esta oración, Dios nuestro, con la certeza de que escucharás los deseos de nuestro corazón y acogerás nuestras súplicas. Amén. Escribe Amén en los comentarios para fortalecer esta oración y hacerla llegar a Dios más rápido.